bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a platicar sobre las funciones y deficiencias de los micronutrientes en las plantas así que acompáñame porque comenzamos los micronutrientes son elementos que los cultivos requieren en bajas cantidades y su clasificación en cuanto a su esencialidad pueden variar en función del cultivo la importancia de los micronutrientes se hace más patente en cultivos intensivos ya que en este caso la deficiencia de estos elementos afectaría no solo al rendimiento sino a los factores de calidad que podrían impactar considerablemente en el valor del mercado de los productos de ahí el interés de los productos de hortalizas y otros cultivos de alto valor en estos nutrientes pero para qué sirven los micronutrientes cada micronutriente esencial contribuye a una función diferente y no necesariamente con el mismo impacto en cada cultivo es importante destacar que tanto la carencia como el exceso de un micronutriente determinado podrían significar la pérdida parcial o total de su cultivo por esta razón es importante realizar análisis de suelo de agua y de tejido para evaluar no sólo las necesidades iniciales sino una posible acumulación que revertiría efectos no deseados vemos las funciones principales de cada micronutriente a continuación nutriente boro función germinación de granos de polen formación de paredes celulares y proteínas además ayuda al cuajado de frutos deficiencia del boro causa un enchinamiento de ápices y reducen la fecundación de semillas y granos la función del cobre formación de clorofila y catalizador de varios procesos en ella y como deficiencias clorosis necrosis y muerte descendiente desde las puntas de las hojas que pueden apreciar deformidades nutriente hierro en su función es catalizador de la clorofila y portador de oxígeno y como deficiencia nos trae clorosis invernal en hojas jóvenes afecta formación y mantenimiento de clorofila hablemos del magnesio su función activa reacciones metabólicas aceleran la germinación y madurez en las plantas como deficiencia nos trae clorosis invernal en hojas jóvenes afecta la estructura del clorofila hablemos del molibden una de sus funciones es coenzima en el nitrato reductasa que reduce el nitrato de amonio en la planta además transforma el fósforo inorgánico a orgánico en la planta como deficiencia nos trae clorosis marginal de las hojas viejas enrollamiento hacia arriba y quemadura de los borros por último hablemos del zinc es esencial para las reacciones metabólicas en las plantas produce clorofila y la formación de carbohidratos como deficiencia reduce el crecimiento planta en forma de roseta y clorosis esto ha sido todo por el día de hoy dale like a este vídeo si fue de tu interés suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y sigue todas nuestras redes sociales y